¡Hola! Sean bienvenidos a Noticias... Noticias... ¡Hola! Yo soy Mr. Creeper. En las noticias de esta semana les vengo a hablar acerca de las noticias referente a Minecraft. ¡Sin más, comencemos! Aclaro que esta serie trata de noticias que tengan que ver con Minecraft como lords de jugadores, etc. Bueno, para empezar fuerte, este tipo se pasó Minecraft con un piano. ¿Para qué sirve un piano? Te preguntarás. Para tocar música, no, para jugar un juego de cubos. ¿Pero en serio? ¿Qué mente más retorcida, siniestra, espeluznante, oscura y borrosa tiene este tipo para hacer este reto? ¿Las horas y horas de práctica que pasó para poder tener un dominio completo? A propósito, este video y el resto de los videos de esta serie son gracias a Bobicraft, ya que si él no estuviera aquí haciendo videos, yo no supiera de muchas noticias referentes a Minecraft. Su canal estará aquí en el link en la descripción y te estará apareciendo ahorita mismo aquí arriba. Te estaré mostrando unos clips de cómo este tipo juega Minecraft y un video que te habla más al respecto estará en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Saludos desde acá Recuerda comentar Para que te salude en un próximo video Y recuerda vivir tus sueños Y no soñar tu vida Adiós amigos Adiós amigos